De aquellos años ochenta solo recuerdos quedaron Solo recuerdos amargos de aquel tiempo de agonía Sucedió allá en Guatemala, adorada tierra mía Tal vez Dios el primero en recordar este año Tal vez Luis para el recuerdo y se remonte a aquellos años Donde mías murieron por culpa de aquel engaño La guerra se hizo presente aquella última hora Rugían por todas partes aquellas mentira y adoran Pa' muchos fue el fin del mundo por causas que aún se ignora Villares de hombres valientes allí perdieron la vida Quienes fueron los culpables no esperen que se los diga La guerra se dio por parte del gobierno y la guerrilla De aquellos años ochenta solo recuerdos